Yo soy de Arauca, nacida en el llano adentro Allí nací, allí me crié, no niego mi nacimiento Esta es mi tierra querida, siempre la llevo en mi pecho Sabanas de mi cariño, con caminos polvorientos Donde se anulló mi infancia y mis mejores momentos De lo que sea de llanera, al llano se lo agradezco Por eso puedo decir, él ya no fue mi maestro El corral y el botalón, hay dos meversos violentos Cantándole a las queceras con melodía y sentimiento Música Allí en mi llano recibí conocimientos Aquellas buenas costumbres, saber tratar con respeto Todo aquello se perdió, carcomidas por el tiempo Música Las vacas mansal de ordeño se enrejaban con sujetos Se acabó la tarabita con que se hilaba un cabesto Un cabuesoga bien duro, pa' enlazar un maruleto Los parrandos sabaneros que cesan en esos tiempos Los planos que se enfrentaban frente a frente y pecho a pecho Dibujando con el verso a todo mi llano adentro Música 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 Música